El sitio de concentración de la Selección Colombia de Lucha durante décadas ha sido la finca de Fanny Margarita Echeverry, incluso después de que ella fuera nombrada presidenta de la Federación, que es la que contrata con dineros del Ministerio del Deporte. ¿Qué tal esto? Esta es la finca Hotel La Ponderosa, ubicada en la vereda El Tablazo, en Río Negro, Antioquia. Allí las Selecciones Colombia de Lucha se han concentrado durante varios años para preparar sus competiciones en el exterior. El lugar fue elegido por la presidenta de la Federación Colombiana de Lucha, Fanny Margarita Echeverry Zuluaga, y le pertenece a Fanny Margarita Echeverry Zuluaga. Es decir, ella resolvió que el mejor sitio para la concentración sería su propia finca. Según ella, aunque su nombre esté en los títulos de la Federación y de la finca, no hay juego sucio. No es irregularidad, porque eso no está contemplado en los recursos públicos del Ministerio. Pero al preguntarle sobre el origen de los recursos, se contradijo. Los recursos que recibe la Federación, ¿de dónde provienen? Del Ministerio del Deporte. Aunque la propiedad está a nombre de la presidenta, Fanny Margarita Echeverry, en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño aparece el nombre de su sobrina, Gloria Patricia Echeverry Pareja, como representante legal del grupo empresarial G-SAS, empresa que presta los servicios turísticos y de hospedaje, y que tiene como establecimiento la finca Hotel La Ponderosa. El ministerio vino, hizo la revisión de todos los contratos, y por eso te digo, no hay irregularidades. Además, aclaró desde hace cuánto tiempo su finca es alquilada por parte de la federación que ella preside. Hace 20 años se están haciendo las concentraciones en la finca, entonces vinieron a decir que eran irregularidades, fue porque el ministerio dio el dinero directamente a las federaciones, no fue entregado al Comité Olímpico. Este es el valor que, según la presidenta, cobra por persona y por un día, para alojar y alimentar en su finca Hotel a los deportistas y miembros del staff técnico. 220 mil pesos. Pero en las facturas que se registran a nombre del Comité Olímpico colombiano, se ven sumas que superan ese valor. En esta de 2022 se cobró por persona y por día, un millón 620 mil pesos por alojamiento, y un millón 500 mil pesos por alimentación, en una concentración de 33 días, y que tuvo 18 personas, para un total de 106 millones 920 mil pesos. Si hacemos la suma, eso no da ni para pagar lo significativamente de los impuestos. Fanny Margarita Echeverry, además de ser presidenta de la Federación Colombiana de Lucha, también es vocal del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico colombiano, entidad que decidió abrir un proceso disciplinario, y que según ella, tenía conocimiento de que la finca es de su propiedad. Antes de integrarme como miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico, el anterior presidente, el señor Baltasar Medina, y el actual presidente, el señor Ciro Solano, eran conocedores de que dicho inmueble es de mi propiedad. En el pliego de cargos, también se revela que solo en 2023, la finca Hotel La Ponderosa, recibió del Comité Olímpico, 656 millones 475 mil 167 pesos, por la prestación de sus servicios. La presidenta asegura que es víctima de desprestigio por parte de sus opositores en la federación, luego de negarse a pagar 50 millones de pesos para que la Liga de Antioquia le diera su voto. Mañana, este caso tendrá audiencia con el Comité de Ética del Comité Olímpico colombiano. Una bogotana en su carro fue embestida por el blindado de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, piloteado por su hijo. Al otro día, la magistrada fue recogida en un carro nuevo, pero a la dueña del carro embestido le tocó sacar de su bolsillo para volver a manejar. ¿Qué tal esto? En la tarde del 9 de abril de 2023, la camioneta blindada de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Marta Patricia Guzmán, perdió el control sobre la carrera 45 con calle 127 bis al norte de Bogotá. Quiso pasar a mi esposa a la maldita ceja, se sube al andén, se lleva al poste, se vuelca. La magistrada estaba en vacaciones de Semana Santa en Europa. Estas marcas de llanta son el personaje subiéndose al andén y se lleva el poste que está caído. Según el reglamento del Consejo Superior de la Judicatura, los vehículos de protección de los magistrados no tendrían por qué circular si ella estaba de vacaciones. Su uso deberá ser justificado por necesidades del servicio con esquemas de seguridad. Lo que me decían todos los testigos que habían visto esto era que esa camioneta venía a toda, por toda la autopista. De hecho, la gente pensaba que era una escolta por la manera en la que se estaba manejando y mi carro quedó totalmente destruido. El carro se fue para pérdida total. Pero no, de hecho, tampoco una escolta estaba al volante. Quien había perdido el control fue el hijo de la magistrada Andrés Felipe León Guzmán. Era un chico joven, a pesar de que el carro pues era un carro que le pertenecía a la Corte Suprema de Justicia y que el que venía manejando no era ni el escolta ni el funcionario. La dueña del Citroën apenas se dio cuenta de que una camioneta blindada se le acercaba, que intentó rebasarla y que como no cabía en la calzada, se trepó al andén. Obviamente no tenía el espacio y venía a una velocidad desmedida. Entonces lo que hizo fue que se subió al andén, se estrelló con un poste de luz que había ahí, tumbó el poste que cayó encima de mi carro y la camioneta se volcó. Ella sobrevivió ilesa porque salió corriendo, pero el piloto de la Toyota quedó atrapado entre la carrocería. Tuvieron que venir a sacarlo los bomberos porque las ambulancias como cuatro que habían venido no pudieron sacarlo, entonces los bomberos tuvieron que venir, romper el carro, se lo llevaron inmediatamente en ambulancia. Sin embargo, yo supe, yo no tuve contacto con él durante el momento del accidente. Parece que solamente tuvo dos fracturas, como en un brazo y en un pie o algo así. A la magistrada la recogió en su puerta un vehículo sustituto al día siguiente, pero faltaban meses para que la dueña del Citroën recuperara su carro. El seguro decía que no le podía pagar hasta que no se resolviera la denuncia que había presentado por la destrucción de su carro. Pues por recomendación también del abogado y de la aseguradora, le pedí al fiscal que archivara el proceso para que mi aseguradora me pudiera hacer el pago de la plata porque eso, como él no asistía al proceso, se seguía demorando y a mí ya me iba a empezar a acarrear otro año de pagar impuestos de un carro que está guardado en una bodega en un taller destruido. De todos modos, lo pagado por el seguro no fue suficiente para reponer el carro. Tuvo que completar con un préstamo. La gama de carro que yo tenía no la puedo volver a cubrir después con lo que me dio la aseguradora, sino que tuve luego que sacar más plata personal para poder recuperar un carro del mismo tipo que tenía. Al hijo de la magistrada la conducción imprudente no le costó nada. La Toyota fue reparada por cuenta de la judicatura y a la magistrada solo le corresponderá pagar un porcentaje de los daños más no el valor total del arreglo de la camioneta. La entidad se encuentra a la espera de que la compañía aseguradora informe si dicho siniestro genera variación en la prima para proceder al respectivo cobro a la servidora judicial responsable del vehículo. Hace cuatro años al registrador de entonces sin licitación, iniciativa del Ejecutivo ni impulso legal le dio por cambiar la cédula de los colombianos por una teóricamente digital. Esta cédula no obstante no sirve para hacer diligencias oficiales ni identificarse en una aerolínea o en una aplicación de ventas. ¿Qué tal esto? Llega a mejorar la calidad de vida y sobre todo a que todo lo que viene de los portales digitales se va a usar a través de ella. Sin licitación ni documentos públicos, la anterior registraduría en cabeza de Alexander Vega extendió en el 2020 su contrato con la empresa francesa Idemia para crear una nueva cédula que prometía ser la más moderna del mundo. Pero cuatro años después, tal cédula es inútil en gestiones digitales. Por internet no es recomendable esa cédula porque te piden el código de barra y esa cédula nueva te trae un QR y no sirve mayormente para hacer solicitudes. Todo lo que hay de estafas virtuales y todo eso considero que es un poco más fácil hacer una suplantación para este tipo de cosas. El documento tampoco sirve para realizar trámites en los centros de salud ni como documento de ingreso a las instalaciones de entidades públicas y solo en ocasiones lo aceptan los policías. Para aplicar influencia con el documento digital puede cédula digital. Yo le colaboro pero debe ser impreo. Noticias Uno intentó encontrar un usuario satisfecho con la nueva cédula digital en Colombia pero solo obtuvo testimonios sobre su inutilidad y la ineficiencia de los códigos QR enviados por la registraduría para el registro. Sin embargo, en Chile se recibieron noticias sobre la eficacia del sistema. Hace dos semanas la registraduría recibió la visita de Omar Humberto Morales Márquez y Claudia Alejandra Araya Fredes del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile quienes están interesados en adquirir un sistema similar. Características ocultas que solamente son detectables por la tecnología electrónica. Entonces, digamos que por eso nosotros podemos dar la seguridad de que es una cédula que no es posible falsificar. El registrador Vega gastó 57.900 millones. Sus sucesores aún confían en que la cédula digital a pesar de sus problemas se convertirá en el principal documento de identificación para los colombianos. Pasamos por lo mismo cuando sacamos la cédula amarilla en el 2003. La cédula blanca tampoco perdió vigencia cuando apareció el diseño de la del 2003, pero esta nunca tuvo las dificultades de aceptación que tuvo la primera y que no pudo ser calculada por la registraduría, pues esta brincó todo el proceso de análisis previo a la licitación en la que se habría advertido sus futuros inconvenientes. Hasta que no digan que ya no sirve la que tenemos, entonces ahí sí hay que hacer la diligencia para sacar la nueva. Para solicitar un servicio de salud, hacer un trámite ante el Estado o hacer una compra digital, los portadores de la moderna cédula digital sienten que esta los convirtió en NNs. 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 Gracias por ver el video.